Operadores que brindan el servicio de televisión por cable en la zona norte y centro del país recibieron el taller de instalación de redes de fibra óptica, con el objetivo de que ellos puedan conocer las bondades que pueden obtener a través del proyecto de banda ancha. Este se ejecuta a través de Telcor y Enatrel. Presentar el proyecto como una nueva revolución del gobierno para mejorar la atención a los que no han tenido la oportunidad de que se les brinde un servicio con calidad en los lugares alejados. Tiene un financiamiento de 50 millones de dólares, tiene tres componentes, un componente de infraestructura, un componente de regulación estratégica que apunta a la actualización del marco regulador de las telecomunicaciones y un componente tres que es el desarrollo de aplicaciones y equipamiento para dos sectores beneficiarios. Esto permitirá el incremento de la penetración de los servicios de internet de alta velocidad a las comunidades más recógnitas de nuestro país. Con la línea 11 y la línea 500 no te puedes extender 5, 10, 15, 20 o 30 kilómetros, no te puedes extender. Y con la fibra óptica puedes llegar a lugares de 15, 30, 40 kilómetros. Con esta nueva tecnología que se va a instalar a través de Jipone, se prevé instalar lo que hay internet donde se requiera. Con la banda ancha pues vamos a poder tener el acceso de internet para brindarle el servicio a toda la población. Se contempla la ejecución de proyectos en beneficio del personal del Ministerio de Salud y de los productores. En el caso del MinSA es crear una aplicación que permita a la población tener cercanía con los médicos. Está pensado en una segunda etapa que ellos puedan revisar sus exámenes a través de la aplicación y también ver sus expedientes clínicos. En el caso del INTA es una aplicación que van a poder acceder a la ubicación de bancos de semillanes. Es meritorio mencionar que en este taller se expusieron los temas de comercialización, los requerimientos legales de la oferta de referencia y los requerimientos técnicos para habilitar el servicio y equipamiento de banda ancha. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6. ¡Gracias! ¡Gracias!